Bueno papacitos, 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 miren, el carpintero, me volví carpintero, había regalado la cama, no vinieron hoy a las 8, anoche soñé que la base cama que iba a comprar era muy bajita y Sarita y Kitty cuando están nerviositas o nos vamos de viaje siempre duermen debajo de la cama y entonces se hubieran quedado desprotegidas y por eso le compré los listones se los cambié que estaban llenos de gorgojitos y estos eran los que le quité, los listones que le quité, todos llenos de gorgojos, miren, todos huecudos ya, esto era el problema de la cama, miren, puros gorgojitos ahí, miren, y compré las tablas, y las tablas, 10 tablas, 2, 4, 6, 8 y 9, 9 tablas, como la ven, y aquí está la camita porque anoche dormimos por aquí, el colchoncito y la cama, pero no me ayudaron a trabajar, como estaba trabajando cuando les llevé la denerita de maíz allá, y ya terminé señores, como la ven, así que ya soy carpintero de profesión, ahora cuando se despierten las niñas voy a armar la cama y colorín coloradio, y un peli, va a recoger ahora el reguerito